Sí, lo vi Tommy, no sé por cuánto, qué manera de vender a River Bueno, voy, voy Hola, maldito Voy Ah, amigo, yo estoy de mierda, bueno Estoy ¡Yo estoy de mierda! Paolo ¡Ah, amigo! No doy más con este yo estoy, se desconecta cada rato Se desconecta de vuelta Eh ¿Te llevo? Uno más Bueno, voy Apa, apa, me has escuchado arañón Sí, sí, sí Sí, sí, bicho Me fui Me quedo justo, boludo ¡La puta que lo parió! Ah Ah, no, buena mía, buena mía Eh, ¿cómo anda? Hola, Peri, ¿todo bien? Bien, bien, por lo menos Acá estamos jugando el torneo Mía, 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 mía No llega Bien, 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 bien Bien, 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 bichi, bien, bien, bien ¿Todo bien? Ay, me ganó justo No llegué, voy a pegarle Voy, voy, voy Una No quise chocar No puedo ir Llega ¡Epa! ¿Saltaron los dos? Sí Ganó Tenés que tirar para el costado Bueno, bueno Vos Mirá vos, que cubre Bueno Estoy de acá, a ver si Ah, es re adelantado Es, boludo, tirala Bueno Estoy a cero, boludo Voy, voy ¿Vos podés? Voy Pa, amigo, no lo puedo creer Ni lo veo Voy Soy vos No, nitro Bueno, estoy Ahí, ahí Mete ahí, bichi No, no, no Qué mal que estoy jugando Qué mal que estoy jugando Papá Bien, 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 bien Voy Perfiro otra cosa Medio vuelta y pegale Nada Bueno, ya Ya me cerré No, mirá como me trabé, amigo ¿Puedes creer lo que acá ha pasado? Vos, vos Vos Dejame, 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 dejame Me ganó como me llevó de costado Si no le iba a meter un bombón Lo rompo, capa No Ahí, vos tranquilo Bueno, voy Hermosa Me quedé sin nitro Voy, 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 voy A cero Mirá como Ah, no vienen Voy Puedo, puedo, puedo Bueno Oh, los mafiosos Oh, de YouTube Bichito, muchísimas gracias por el follow No, guarda Hola, ¿cómo andan? ¿Pinch? Pinch Hermosa Ay, te saca ¿Seguí? ¿Seguí? ¿Cómo andan, gente? Voy Yo ya volví, yo ya volví La van a tirar de una ¿Para qué me la das así? Nada, dale touch, me muero Miranesa de soja Con Papa brava ¿Metete al medio? ¿Y si? Extraña, bicho Pinch ¿Dónde la pone? ¿Dónde la pone, amigo? Hormiguero Yo escuché a Hormiguero Encima mirá como lo confundimos La gente se piensa que no sabíamos cuál iba Pero es confundir Es todo mental, bicho Todo mental Un saludo para el primo Te pido maure Ya le dije Ya le dije Mándale otro, boludo ¿Por qué? Porque no, ya te muero Un gol le voy a dedicar Un gol Gracias, Ricky Si no es capaz de dedicar yo Un gol Ah, no Un gol Ah, no Ah, no Y sí, boludo, ahí la tenés ¿Cómo se llama el primito? ¿Cómo se llama el primo? ¿El perro primo o nada? ¿El perro primo? Benja Benja Listo, ahí tenés Muchas gracias, Ricky Padre, por el follow ¿Cómo andás? Bueno ¿Para qué? Hay que anticiparse, bicho Y al medio nunca la tirés así, boludo Porque yo te puedo hacer así Nada, nada, pero nada Claro, ahí para Benja Para decir, déjenle joder los sobrinos Dale, boludo Era para Ricky No, para los mafiosos de YouTube Para los mafiosos de YouTube Ahí mirá, costeleta Un follow Una dedicación de gol No Que pique para arriba, pobre No, ya empezamos Pero la gente no sabe Después le vamos a contar Después le vamos a contar Que estamos ahí No, arriba, bro, igual No, Dios mío Tranquilo La gente no entiende Y después le vamos a explicar Que no puedo, boludo Que la gente no sabe, boludo Ay, Dios No había en tres maldys Que hiciste el sábado Estuve cerquita de vos No me, no me dijiste, boludo Perdón, anda Me comió el tur Tirá la bosta Que choca, boludo Voy Sí Medio Sacar a p*** Gente Explicale Explicale No, no, no No voy a aplicar, boludo Porque no aprenden Bueno, bueno No pasa nada No te enojes, bro Yo le voy a explicar una cosa Explicale, explicale Nosotros no estamos dejando hacer los goles Porque si ellos no hacen goles No ganan XP, boludo Quedan en cero Los que conocen Claro, boludo Los que conocen Si no le damos de XP ¿Qué le vamos a hacer para dar el pase al pedo? Claro, boludo Prendí hace 35 minutitos, gente 35 minutitos Ey, estás solo Dale, dale Dale Me acuerdo que una vez Antes hace mucho Cerca de la Creo que antes de la pandemia Jugábamos Nosotros estábamos de diamantes Y nos ganó uno Lo de uno solo Nos fuimos a la mierda los dos No, boludo Tira al arco, boludo ¿Explota? Y tira al arco, boludo ¿Ahí? ¿A dónde? Lo mando a la mierda Pobre loc Si pierden contra este No jueguen más, dice Gente, pero Oh, Dios Yo no, yo no Se pasa el corner ¿Vos fake? Está cagado Sí, claro Y mira el fake que hago Y chocalo Y sí, pues Y chocalo No, bicho Chocalo No, a gol Ay, ay, ay Tuya Ahí está el golcito Para Roman Le pico Oh, mentelo, mentelo ¡Apa! ¡Pero no! ¡Uy, la concha! Nah, se rompió el tripo de vuelta El coso, el brazo Otra vez Ojo ¿Otra vez? Bueno No, vamos a olvidar No podemos perder Voy Anda a explotarlo, anda a explotarlo Lo exploto yo Voy Nah, sí Vino, vino Pensaba que se iba a quedar en el arco Verga, rota Ah, guacho Tranquilo Lo robo solo Mételo, mételo Pero mirá, mirá Mirá la calidad Dos ruedas Dos ruedas Tortunada Mirá Ah, la mierda No sabía que dritteabas Y espero el último minuto para tirar el flick, boludo Ya está, F, F, gente Claro Mirá, espero el último minuto Son dos segundos Mirá, uno Dos Dos Y ahí a luz Ah, la mierda Ya está, guacho Te ponía en FF a un guacho que te vas a hacer Es pro, son pro Oh, los doctores me dan miedo, boludo Madre, no te pinta ¿Ves cómo está? Bueno Firme, la primera firme Ah, se me desconectó el mando, boludo La puta que lo parió No puede ser cómo me limita esto Yo sería jugador de RLCS, boludo Ey, no Estamos al horno Voy Tranquilo No te otorbo, boludo Este tampoco, este tampoco Buena No tengo más nitro Confío en vos Me fío con nitro Ah, me lo robó Buena Buena ¿Ahorro este nitro? Sí Voy Ahora vos Ah Ay, pero yo igual no entienden la gente Igual no, no le expliqué porque no van a entender No, no, no le explico Gente, yo ya sé que era el gol del mono Ay, Dios Hola, Marto No, bicho Nada, nada Me cierro, ¿andamos? ¿andamos? Qué pibito Gente, ¿qué dijeron? 1-0 nomás 1-0 ahí Juansexto 0-1 ¿Pueden ganar 0-1 a 0? 0-0 Olé, estoy con fiebre Ayer te pregunté, Fatima ¿Qué te...? No Nada ¿Qué te pasó? Por afuera No, no tengo más nitro No, bicho A cero No la dejé muerta por acá porque estoy a cero todavía Agarré tres pepitas Yo así siempre ¿Qué? ¿Cuál es mi frase, Mauri? No puedo Vení atrás, siquiera Esperá Vos, vos, vos Bajo, bajo, bajo ¿Qué hace? ¿Me dejás eso? No, pegale direta al arco, bicho Si soy un animal, vos Y otra más Ojo ¿Se complico? Voy Ah, no Tenés que volar Ah, boludo Amigo, le volé muy bien Al Mauri, boludo Y si yo siempre Va, bacho ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Qué verga, amigo Salí mal No, pero boludo Diste ese gol Que me re al frente Era mansa, bomba ¿Me sentía, manager? Tenía mucho dolor de cabeza Y te abro a la mujer Ah, listo Genial, genial Bueno, ¿y te tomaste algo? Genial Genial, entero Voy, voy, voy Para los que bancan Bien, bien Para los que bancan, gente Bien, bien, bien Sí, pero con poco Tranqui, tranqui Yo lo como Yo lo como Vos Nah, nada ¿Cómo se anticipa, amigo? Sí, es una verga Pa, amigo Mirá, amigo ¿Cómo se abrió, boludo? ¿Qué asco? Sí, viejo No te oto Voy, voy, voy Bien, agarra la pilota Agarra la pilota Agarra la pilota Me enredé con la red, boludo Pa, guacho Ay, salían a romper el mando Dos minutos, bro ¿Qué me fiquilla? ¿Qué me fiquilla? Dale, dale, dale Agarra la pilota Mirá el triple taucho ¿Por qué? Uno Dos Tres Ah, cuatro Sí Coméntalo Sí, sí, bueno Si lo ganan Mañana aprueba Monites Muy bien, joder Que no pica Ay, Dios Sí Al bueno Como Para que estén más peleados Claro, bueno Tú Sí, sí, anda Bueno, bueno Bueno Voy Bien Bien, bien, mono No lo vi, no lo vi Pues viste, no lo quiero Y claro Y lo va a ver acá Para el chat y todo Mirá Sí, sí Y yo la veía venir Mirá Mirá La papona ¿Dónde la pones? Un tenis Mmm Voy otra ¿Dónde la? Nada Nada Eso escuché triple taucho Buen disparo te pones Imaginad ¿Dos? ¿Tres? Nada ¿Otro? Nada, encima lo volviste loco Ahí A los cinco Te moviste para todo la Fue pa tengo Pa, ¿cómo se anticipa, boludo? Es que qué tiro mete, boludo Encima yo no llegué a despegar No creo la toque Sí, boludo Manso GT Pero Hay que despegar con el alero A cero Veinte de nitro Voy Voy, voy ¿Mía? Sí Avísame Avísame, bichi Porque avísame Y voy Y me parece que voy a festejar con vos Mirá Pa, ¿eh? Mirá Y estaba yendo, viste Pero me cortaron Dos pepas Qué pibito Pero yo te juro Yo te juro, amigo Igual Ay Es que avísame, no sé si yo me risa Bronca, vergüenza Sí, boludo Porque No Es un mar de emociones Gente, qué pibito que son Estamos en la final, monillo Estamos en la final Mirá Mirá que queda tiempo Yo ya Dale, dale, dale Pa, este loco rápido, boludo Voy Viste, sí Va fuera, nada, nada No, al nitro, no, al nitro No, llega, amigo Viste cómo se anticipa, amigo Voy Nah, nah Anda a buscar Nah, nah, amigo Anda a buscar Ala, boludo Es que sí, boludo Es que sí Y yo te lo voy a mostrar Cómo giro el auto Para que salga para allá Mirá Nah, nah Qué locura, Mix Otro tour No, pero qué pibito Me canjean momo Sí, déjalo que no está Y me canjean momo Y porque saben que estamos en la final Claro, boludo Estamos en la final Nah, nah, nah Y ya está, para mí ya está Ya está Dónde un pasito, dijo Messi Bueno Uy, perdón Bueno, vuelo yo A ver, pibito Dale, bachín Te crees el usuario de Piki Show Dale, bichi Yo te prete el gmail Porque eras menor, boludo Pero qué pibito Yo no entiendo Es más, no le prete el gmail Le prete el hotmail Le prete Y mirá, mirá, mirá Ah, bueno Si vos querés que yo se la pase el Mauri acá Y que él meta el gol El nivel le prete Mirá esto ¡Epa! ¡La mierda! ¡Choca! ¡Choca encima! Y le he hecho cuerpo ¿No vas a dormir así? Claro Y tomá Andá un cagado No, no, no Y vení finch Y claro Y es finch Y es finch ¡Fake! ¡Apa! ¡Apa! ¡La mierda, che! ¡Chuc! Nah, estamos en la final Estamos en la final, gente Estamos en la final Vamos, vamos, bicho Vamos, tuya Firme Voy Lo choqué, lo choqué Anda, anda Buah No pude agarrar ni tres meses Le pico Bueno, bueno, bueno Dale, dale Bueno, voy Voy Bien, dale Vení, vení, vení Vení ¡Apa! Bien, bien, bien Gente es la final, amigo Tiene nitro ese Llegaste No, no, tranquilo Y olvídate Nada Ay, Dios, no entienden igual a veces Es que me da risa, boludo Vamos a verla igual, porque Me cagué todo, boludo Si, es que si no, no van a sumar experiencia Es que no, boludo, tranquilo No voy, no voy La tiró de una este Pero yo Yo no entiendo Es que a veces me da risa, bronca Yo no entiendo Ah, bueno El fake Ay, pero esa tampoco Es que, no, boludo Mirá, y vamos Ay, es que me da bronca No sé, boludo Y yo quiero asustándolo, boludo Porque mirá Pero no se entiende todavía No se entiende todavía, boludo Mía No, boludo Tranquilo Presiona acá Tengo 16 No, bueno Guarda que le pega directo Bien, bicho Te dejo sin hito Voy, voy, voy No tengo, tengo Porque si ya me conocé, amigo, boludo Claro, boludo Uno más, bicho Anda a dormir, bichito No, no me pude dejar sabocha No, no me pude dejar sabocha No, 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 no Ay, Dios Nada Es que sí, boludo Ay, Dios mío Dejalo, dejalo que hagan un poquito de XP ¿Por qué? No, es que no quieren Buah, chaval Ni se mera la rata, fave Toma Sí, dejalo Dejalo que hagan un XP Dejalo, dejalo Sí, dejalo que hagan un XP Un XP nomás Ay, bueno Sí, bueno Ya está Una En un tiempo largo Y va a decir Lo superaste con el tiempo Nada, mirá el pinche Uno pone en el grupo del truco Alguien por 500 Y no le respondieron Tardó un minuto nomás Que no le responda a nadie Tienen miedo Pony Pa, Gaby Pasa, Gavito Apa ¿Qué pasa con Gavito? Yo no entiendo que flote ¿Qué pasa con Gavito? Una demolición Ah, la mierda Bien, bichito, Lu Mirá Al encho Ah, no tiene nitro No, no, no Y yo ahí, al medio Pero cómo Mirá Y cómo lo complicaste Pobre Gavito Cómo lo complicaste Ah, no Ah, no Y agarro esta pepita Y yo voy a meter una bomba Y pero sí, boludo Y sí Y sí Mirá, mirá la pepita Mirá la pepita Mirá la pepita A ver, Pepe ¿El sapo Pepe? A la pepa Es la pepa ¿La pepona? Sí, claro Sí Papá cerdito Y la bella es que tenés que dejar Sí, sí Y andá, biche Y sí, boludo Vos me conocés siempre Nah 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 ¿Qué pasó tan asustado? Ganamos, Johan Ganamos, bicho Ahí está ganado Sua malísimo El auto que usa Nah, bicho Oro joven, eh Nah, ahí llegaste Me imagino Ahí? Eh, no sé Yo no Nah, nah, nah Ganamos, nah No me lo puedo creer Nah, nah F, 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 F No te pides No te pides No te pides Gente, preparen el momo Preparen el momo, bicho Preparen el momo Métete Y claro, boludo Y claro Si lo estuvimos planeando Yo tiro acá Y tiro flica acá Nah Sí, pero claro Sí, pero claro Sí, yo te digo No, no, no Es que abran la mente, boludo Nah Yo te dije Me tiro acá Y tiro flica acá Te dije Nah, bueno Es tuya Gaby, el que está en el Barça, ¿eh? Fake Y sí Y sí Y mira No, yo me muero Yo me muero Los dos para verlo No, no No, no Y nada Y nada No, no Y hay que romperlo, boludo Está por rompesar Lo rompe Dos minutos para ser campeones, Mauri No 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 Y la pelota queda en el borde Y yo estoy sin dentro Pero porque me gusta lo arriesgado Ah, bueno Estaba nervioso Estaba nervioso Che, que de ir al palo Y me viste Nunca me podés dejar esa bocha, boludo Nunca Nunca para el flip reset Nah Y nadie Y yo te dije No Te dije Qué bonito No son pavos Mirá Creo que nunca me dejé esa bocha para el flip reset Te dije O no te dije Y mirá Nah, 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 nah No, nah, nah No, nah, nah No, nah, nah, nah Dios mío No son pavos Y la va a tener que dejar pasar y va a volar Nah, nah, boludo Nah, nah No Hacelo, te dije Qué bocha, pija Fake Y sí, porque si no, amigo En serio, boludo En vez de subir el nivel, va a bajar Claro ¿Para qué? Me viste Y sí, pero porque igual Claro, boludo Que dejaron que vayan en XP Claro Es más, yo lo dejaría meterte al 5 Vos decís Y sí Nos quedamos quietitos Quietitos Claro Quietitos ¿Qué dijo? Mira Mira Solo, solo me da Y dejalo que mete uno más Dejalo, dejalo más Que uno más Sí, sí, sí Ahí dejalo Quietito, quietito, quietito Apa, apa, apa Apa ¿Y uno más? Uno más Uno más Uno más Y de saque La concha de tu madre ¿Quién pone? Dejalo Dejalo Y tirale, tirale Tira La contraña truque